Hola, hola, aquí terminando de hacer los besos y comiéndome las sobras del desayuno de Misheva. Allá está Laura, que aún no se despierta, sigue durmiendo. Entonces, bueno, estas son las cajitas con las que llega la comida. Vamos a ver. En fin, comida simplecita, cornflakes, el desayuno fue cornflakes nomás. En la noche ayer nos sirvieron una ensalada de atún con dos sets de cubiertos, ¿verdad? Uno para todo lo que es el atún y después un pollo con limón. Entonces otro set de cubiertos para eso. Interesante cómo tienen todo planeado, ¿no? Incluso esto que parece pan. Tostaditas, no son tostaditas. Bueno, son tostaditas, pero no es pan. Es mesoino, es mesoino, es como dicen los ibis chicos. ¿Qué más? Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a ver qué se cuentan atrás. Bueno, 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 vamos a ver qué se cuentan atrás.